Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la crisis de ansiedad. Bueno, la ansiedad, como el estrés, es una respuesta del organismo ante situaciones límites, situaciones difíciles, inmanejables. Bueno, se caracteriza por una sensación de angustia. Puede ser bleu, pero a veces no lo es así. Es una angustia severa, ¿no? O también, miedo. A veces aparece una aceleración de ritmo cardíaco, aceleración de la respiración, sudoración, esa sensación de flojedad. Bueno, tener ansiedad, pues puede ser algo normal, que incluso puede ayudar a afrontar situaciones complicadas. Pero tener cierto grado de ansiedad se considera normal, ya que se trata de una respuesta de nuestro organismo, pues en situaciones de estrés, eso permite un mejor rendimiento para afrontar. Nos tiene alerta, ¿sí? Nos ayuda a afrontar mejor los contratiempos. El problema aparece si se rebasan esos límites de normalidad y se transforma en algo patológico, ¿no? Algo severo, en una enfermedad. Eso provoca una serie de síntomas que pueden aparecer en forma de crisis puntuales. Una crisis de ansiedad genera una situación de pánico que cursa con síntomas muy similares a los del infarto, hasta el punto en que puede confundirse con él. Ocurre de forma instantánea, ocurre sin previo aviso, alcanza su máxima intensidad en cuestión de muy pocos minutos y se puede prolongar por mucho tiempo más. Tenemos que analizar para entender, comprender y resolver los síntomas de una crisis de ansiedad. Puede variar la sintomatología en cada persona, pero se considera que se ha producido una crisis de ansiedad cuando se producen cuatro o más de algunos de los síntomas que vamos a mencionar. Los síntomas que provoca pueden parecer alarmantes. Veamos. La crisis de ansiedad empieza con un cuadro de palpitaciones, de mareos, de náuseas, sensación de asfixia o mucha dificultad para respirar. También puede aparecer dolores en el pecho, escalofríos, sudoración intensa. En algunas circunstancias hay adormecimiento de las manos, hay hormigueo, temblores. Asimismo, una sensación de irrealidad, como si nos viésemos a nosotros mismos en una película sin ser capaces de reconocer nuestro propio cuerpo, sin una sensación de irrealidad. Hay incluso un miedo intenso a morir de repente. Es una crisis de ansiedad cuando aparecen estos síntomas. Y puede empeorar. El cuadro puede ir empeorando por la propia angustia que se está padeciendo. La mayoría de las veces hay que recordar que la crisis aparece de repente y la persona no sabe cómo actuar, no está preparada, le cae de sorpresa. Lo que hace que se ponga cada vez más nerviosa y que los síntomas vayan en aumento hasta que, bueno, puedan remitir. A veces tarda muchos minutos. Habrá que estar muy al pendiente, ¿no? Para, pues, buscar la pronta solución, procedimiento adecuado, tratamiento certero, ¿no? Veamos las causas de una crisis de ansiedad. Hay problemas físicos que pueden desencadenar. Puede ser hipertiroidismo. O a veces la persona consume alcohol, consume drogas, otra cosa puede ser también. Pero lo más habitual es que este tipo de episodios se asocien a causas de índole psicológica, como el estrés. También hay que considerar el hecho de que la crisis de ansiedad puede ser síntoma de un trastorno mental como agarofobia, fobia social, bueno, algún tipo de fobia. Sin embargo, la crisis de ansiedad no debe de confundirse con lo que en psiquiatría se denomina trastorno de ansiedad generalizado. Mientras que en este caso la persona se encuentra permanente mal o de forma recurrente. Quienes sufren una crisis de ansiedad se encuentran perfectamente bien, ¿no? Antes de que ocurra o entre una crisis o entre otra. Esto hay que analizarlo bien. Sobre todo en base a los síntomas los podemos conducir más apropiadamente, más certeramente. Porque la crisis de ansiedad también es conocida como ataque de ansiedad o ataque de pánico. Sí, es un episodio repentino y abrumador de ansiedad intensa. Y sí, puede manifestarse con una serie de síntomas físicos también emocionales, intensos, ¿eh? Que pueden ser aterradores. Sí, no soy exagerante. Estos síntomas físicos y emocionales intensos pueden ser aterradores para quien los experimenta. Veamos algunos más. Palpitaciones o latidos cardíacos acelerados. Sensación de que la persona se ahoga. Tiene dificultad para respirar. Se marea. Tiene sensación de desmayo. Temblores. Sacudidas. Una sudoración excesiva. Una sensación de opresión en el pecho. Náuseas también. Incluso malestar abdominal. Y lo que mencionábamos es esa sensación de irrealidad o desconexión de la realidad. Miedo intenso. O sensación de que algo terrible está por suceder. Decimos presentimientos malos, ¿no? Hay pensamientos también catastróficos. Todo eso lo puede subir a la persona. Y la crisis de ansiedad puede durar varios minutos. O pueden ocurrir de manera inesperada. O en respuesta a situaciones estresantes. A menudo las personas que experimentan una crisis de ansiedad temen que estén teniendo un ataque cardíaco. O quizá otro problema grave, ¿no? Eso aumenta más todavía su nivel de ansiedad. Es importante destacar que una crisis de ansiedad es un evento aislado. Y no todas las personas que experimentan ansiedad tienen estos episodios los que estamos mencionando. Sin embargo, si alguien experimenta crisis de ansiedad con frecuencia o si la ansiedad interfiere significativamente en su vida diaria es importante atendernos ya con prontitud. ¿Síntomas? Pues sí, podemos mencionar muchos. Podemos entrar a detalle para comprender bien esos síntomas. Sobre todo los emocionales, ¿no? Los cognitivos le llamamos. Emocionales y cognitivos. Ese miedo intenso, ¿no? Una sensación abrumadora de miedo o pánico. A menudo sin una razón aparente. Esa sensación de irrealidad o desconexión de la realidad. La persona puede sentir que está viendo el mundo desde fuera de su cuerpo o que las cosas a su alrededor no son reales. La persona muestra una preocupación extrema. Esos pensamientos catastróficos sobre lo que podría suceder. Esa sensación de pérdida de control. La persona puede sentir que está perdiendo el control sobre sí misma o bien sobre una situación dada. Esa sensación de que algo malo va a ocurrir. A menudo las personas que tienen una crisis de ansiedad sienten que algo terrible está a punto de ocurrir. Incluso no pueden identificar una amenaza concreta. Presenta dificultad a la persona para concentrarse. Esa ansiedad que dificulta la concentración y el pensamiento claro se hace presente en la persona. Hay inquietud e impaciencia. Sí, porque la persona se puede sentir inquieta. Sí, como si no pudiera quedarse en paz. Y hay más, ¿no? Porque la persona sí se convierte en presa de un caos tremendo. Más síntomas emocionales y cognitivos. La evitación, ¿no? Las personas con ansiedad pueden evitar situaciones o lugares que les provoquen ansiedad. Eso lo lleva a una reducción en la calidad de vida. O hipervigilancia. Puede ser que una atención excesiva puede mostrar una sensación, una atención excesiva a las sensaciones físicas o a las posibles amenazas en el entorno. La persona presenta pensamientos obsesivos. La mente puede quedar atrapada en pensamientos repetitivos o preocupaciones que le son difíciles de controlar. Hay irritabilidad. La ansiedad puede hacer que la persona se sienta irritable. Fatiga, por supuesto. Después de una crisis de ansiedad es común sentirse agotado física y emocionalmente. Aparece una sensación de despersonalización. La persona puede decir que está desconectada de sí misma como si estuviera viviendo su propia vida desde fuera de su cuerpo. Esa sensación de desrealización. Puede haber una percepción de que el entorno circundante no es real o que se encuentra en un sueño. Aparte, imagínense, se presenta dificultad para dormir. La ansiedad le puede causar insomnio o dificultades para conciliar el sueño. Son síntomas emocionales. También hay síntomas adicionales de tensión física. La tensión muscular. La persona puede sentir tensión o rigidez en los músculos, a menudo en el cuello, en los hombros o la mandíbula. Percibe temblores o sacudidas. Los temblores musculares pueden ser más pronunciados y notorios durante una crisis de ansiedad. La boca seca. La ansiedad puede causar secadar en la boca. Y la garganta. Esa sensación de hormigueo. Algunas personas pueden experimentar sensaciones de hormigueo. O también de entumecimiento en las extremidades. Sí, hay que analizar también las causas para poder establecer una estrategia adecuada para combatir esta situación. Puede ser el estrés agudo. Estrés agudo ya lo platicamos. Situaciones estresantes como problemas financieros, conflictos familiares, la pérdida de un ser querido o problemas laborales también pueden desencadenar una crisis de ansiedad o puede ser un estrés ya crónico. Vivir con altos niveles de estrés durante un periodo prolongado puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, lo que puede llevar claro a una crisis de ansiedad. Incluso pueden ser factores biológicos que son desequilibrios químicos en el cerebro como niveles anormales de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina. Eso puede contribuir a la ansiedad. Desequilibrios biológicos en el cerebro u otras enfermedades también como problemas cardíacos, respiratorios. Eso puede desencadenar síntomas de ansiedad y ataques de pánico. El consumo de sustancias como la cafeína que a veces abusamos de los productos que son estimulantes con cafeína, alcohol, drogas recreativas o ciertos medicamentos pueden aumentar el riesgo de ansiedad y por lo tanto esos ataques de pánico. Todo esto hay que analizarlo para que podamos nosotros hacer el tratamiento correcto. A veces tienen que ver también traumas o experiencias traumáticas, experiencias del pasado, en lo que se refiere a abuso, violencia, algún accidente grave o traumas. Eso contribuye al desarrollo de trastornos de ansiedad y esos factores psicológicos no hay que dejarlos sin atender. A veces tiene que ver con la presión por el rendimiento, la autocrítica excesiva, la perfección que busca la persona. Pueden ser otros factores psicológicos también, pues eso contribuye al desarrollo de trastornos de ansiedad y por lo tanto hay que manejarlos con más moderación, con más prudencia, con más equilibrio. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Tenemos que estar atentos, ¿no?, a las consecuencias de no atender. Porque a veces, pues, lo vamos dejando al tiempo, ¿no? Pero no hay que atenderlo porque sí hay consecuencias que tenemos que estar conscientes de que empeoran la situación. Pero hay que ver cuáles, ¿no? Muy importante, ¿no?, ver cuáles son las consecuencias, pues, de no atender una crisis de ansiedad. Bueno, pues, tiene que ver bastante con un empeoramiento de los síntomas. La ansiedad no suele desaparecer por sí sola, ¿eh? En muchos casos, tiende a empeorar con el tiempo si no se aborda. La crisis de ansiedad puede volverse más frecuente o intensa. Hay que tomar en consideración que también puede haber un deterioro en la calidad de vida porque la ansiedad interfiere en la capacidad de una persona para una vida plena y satisfactoria. Puede afectar sus relaciones interpersonales como el rendimiento laboral o académico y la participación en actividades cotidianas. Puede haber un desarrollo de otros problemas de salud mental. La ansiedad no tratada puede aumentar el riesgo de desarrollar otros trastornos de salud mental como la depresión. La coexistencia de trastornos de ansiedad y depresión es común. Puede complicar aún más la salud mental de una persona. Pueden presentarse problemas físicos, claro, la ansiedad crónica puede tener efectos físicos perjudiciales como problemas cardiovasculares, trastornos gastrointestinales y tensión muscular crónica. Algunas personas recurren al consumo de sustancias como el alcohol, las drogas u otras, para hacer frente a una ansiedad que no ha sido tratada. Eso lleva a problemas de abuso de sustancias y adicciones. Puede presentarse en la persona un aislamiento social porque la ansiedad puede llevar a una evitación de situaciones sociales y al aislamiento, lo que puede tener un impacto negativo en la vida social y emocional de una persona. Se pueden presentar en la persona problemas laborales o académicos. La ansiedad no tratada afecta el desempeño laboral y académico debido a dificultades para concentrarse, para tomar decisiones, para cumplir con las responsabilidades. Hay incapacidad para enfrentar desafíos. La falta de tratamiento puede hacer que una persona evite situaciones desafiantes o cambie sus objetivos debido al miedo, debido a la ansiedad. Eso limita su crecimiento personal, limita su crecimiento profesional. Hay síntomas físicos persistentes, bueno, molestos, no incómodos, como dolores de cabeza, insomnio y problemas digestivos. Hay un mayor costo a largo plazo. Sí, la falta de tratamiento puede llevar a un costo mayor en lo que se refiere a lo emocional, lo financiero y de salud a largo plazo debido a que se va deteriorando la calidad de vida. Y bueno, aquí lo que importa es que estemos atentos a identificar el problema y atender las causas, ¿no? Ya vimos algunas causas que tenemos que resolver, ¿no? Algunos factores también es importante conocerlos porque de esta manera se van evitando, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. Evitar el estrés agudo, ¿no? El estrés crónico, evitar el consumo de sustancias. Hay que estar atentos también a los cambios hormonales porque los cambios hormonales que están relacionados con la menopausia o el embarazo o desequilibrios hormonales influyen en la ansiedad. También algún trauma, ¿no? Experiencias pasadas de trauma pues tienen que afrontarse, resolverse, ¿no? Antes de que vayan sumando, vayan haciendo más difícil, ¿no? La solución. Tenemos que buscar habilidades de afrontamiento porque también es lo que sucede, ¿no? La incapacidad para manejar el estrés de manera efectiva y utilizar estrategias de afrontamiento adecuado pues aumenta la crisis de ansiedad. Algo importante que tenemos en las plantas y que nos ayuda significativamente es adaptarse, ¿no? Porque una causa de las crisis de ansiedad también son los cambios vitales importantes. Son transiciones vitales significativas como mudarse, cambiar de trabajo, casarse, divorciarse, eso aumenta el estrés y la ansiedad. Después de desencarnar una crisis, pues es importante utilizar nuestro tratamiento, ¿verdad? Esas plantas que tienen acción terapéutica para que la persona se adapte a las circunstancias, ¿no? Plantas adaptógenas, muy importante. Bueno, está con nosotros veros feliz que nos platique más con qué recursos podemos nosotros salir adelante y resolver adecuadamente. Te escuchamos, bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta que vamos a utilizar para atender el sistema nervioso y sobre todo para que la persona pues tenga un bienestar que se llama galusa, ¿sí? Esta planta la ocupamos para tener un sueño reparador. Es muy importante para el bienestar de la persona. El poder conciliar el sueño les va a ayudar bastante para que puedan tener pues esa relajación. Cuando tendremos a no conciliar el sueño por diversas razones, desde físicas hasta emocionales, pues nos resulta muy imposible, ¿verdad? Tener nuestras tareas cotidianas que no podamos rendir muchas de las veces porque, bueno, pues no pueden dormir y, bueno, pues esto puede producir pues mayores desequilibrios. Se ha visto que por lo menos el 40% de la población mundial pues duerme mal. Esta falta de sueño o descanso durante el sueño pues es muy común de lo que se ha visto y se cree que pues ha sido un tema, ¿verdad? Muy importante en las personas porque no descansan y por eso siempre tienen pues ese mal humor que siempre están cansados que pues les duele la cabeza que siempre están nerviosos entonces es muy importante que pues tengamos el tratamiento adecuado para que la persona pues tenga ese descanso y también pueda estar mejor y esa planta pues es la galusa que es la que pueden ocupar para ese tipo de afecciones. Este tratamiento con la galusa pues les ayuda de forma natural que puedan descansar no los va a mantener dormidos todo el día sino que va a ayudar a que usted pueda descansar bien que no tenga ese nerviosismo y que bueno también es muy importante saber algunas pautas para que la persona pues pueda descansar aparte que también se tienen que ayudar que aparte del té también ayudar a que pues tengan un lugar en el cual puedan descansar bien que no haya aparatos pues encendidos aparatos electrónicos que también apaguen la luz que esté una oscuridad completa para que pueda el cerebro activar esa melatonina y puedan descansar esa hormona verdad del sueño que les ayuda también a que pues la persona pues pueda estar mejor entonces es muy importante hacer el uso de estas plantas para que ayuden a ese tipo de casos el tratamiento natural que se puede ocupar también para cuando se siente muy nerviosa la persona cuando siempre está con esos nervios que le sudan las manos que tienen siempre ese dolor en el estómago que no pueden estar bien ya que hoy en día vemos que la sociedad actual es muy competitiva que somete al individuo a un estado de tensión constante entonces todo esto va produciendo una serie de síntomas de anomalías en el sistema nervioso que bueno pues se van derivando ya muchos problemas así como psicotomáticos también y que bueno pues afecta a la persona en este tipo de casos entonces que debemos de hacer pues conseguir esta persona que pues tenga un equilibrio que el individuo pues se vaya quitando esa tensión que tenga esa relajación necesaria para que pueda afrontar los retos sociales y personales sin que estas exigencias verdad les tenga alguna afectación ya en su sistema nervioso y que no les esté criando esa ansiedad o estrés esto es muy importante entonces ocupar en la herbolaria pues que puedan tener este control del sistema nervioso que ayude también con esta función que sea tónica que sea tranquilizante y bueno pues esto lo vamos a obtener con esta planta que es la galusa para tener todos esos síntomas y que la persona pues pueda estar mejor y pues no tenga que estar teniendo todos estos síntomas también se puede utilizar para cuando se tiene el dolor de cabeza este síntoma que bueno pues puede derivarse de muchas afectaciones como el estrés la fatiga puede ser también en las personas que tienen migraña los cambios hormonales como cuando las personas tienen síndrome premenstrual también cuando hay dolor de huesos y bueno pues podemos provenir el dolor de cabeza con esta planta que es la galusa y esto lo puede estar tomando usted y vamos a tener pues estas funciones de verdad necesitamos plantas que tengan esta función analgésica plantas que ayuden también a a tener esta función sedante que mejoren la circulación cerebral esta circulación de los vasos sanguíneos pues nos va a ayudar bastante a que la persona pues no tenga este dolor o que se vaya disminuyendo poco a poco y así mismo bueno pues pueda estar mejor esta planta tiene todas estas funciones para que pues se utilice con en ese tipo de casos también para la persona que siempre está estresada y que en esos momentos sube la tensión arterial de verdad ocupen esta planta que es la galusa para que atienda la presión arterial y no se esté disparando verdad niveles que son muy altos y pueda ocasionarles otros padecimientos y esto lo puede ocupar para ese tipo de casos para que usted pueda relajarse y atender por supuesto este tipo de afecciones Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos y con gusto vamos a elaborar la fórmula que usted requiera bueno también agradecemos bastante que nos proporcionen un correo electrónico para que enviemos la fórmula exactamente a ese correo electrónico que nos indiquen y de esta manera pues no haya tardanza bien la fórmula que nosotros elaboramos fórmula que nosotros elaboramos para para este en cada programa elaboramos una fórmula en cada programa la colocamos directamente en nuestra página y así si lo desea puede reenviar fórmulas a una persona que la esté necesitando o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que no tiene costo el envío bien la página entonces para que la visite es le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de las redes sociales de internet arroba la voz guión bajo del ángel es para twitter arroba la voz guión bajo del ángel es para twitter para facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición a las nueve de la noche por internet anotamos la página para escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda el volar y es para que usted ya me marque el teléfono que le voy a indicar y de esta manera puede solicitar las fórmulas para usted o para los suyos simplemente cuando uno puede salir ¿verdad? puede llamar marcando el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda en Texcoco tienda autorizada en Texcoco Estado de México en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso con el acentro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 autorizada en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Colmesones calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Colmesones a una cuadra de la Farmacia París anotamos el teléfono para informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en Circunvalación ahí en la Merced en Ciudad de México avenida anillo de Circunvalación número 420 local 4 anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra de Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipurco Ciudad de México Huipurco Ciudad de México Calzada de Tlalpan número 4.450 Calzada de Tlalpan número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en enfrente hay un Vips a cuadra y media de la estación del Tremigero de la estación Huipurco y la atención desde lunes a sábado anotamos el teléfono 5555 73 74 90 5555 73 74 90 tienen el parador metro Zapata Ciudad de México en la avenida universidad número 790 avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 para del metro Zapata con la Santa Cruz a Toyac teléfono 55 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal pues si es para quien padece crisis de ansiedad o también se llama ataque de ansiedad o ataque de pánico bueno síntomas y signos presencia de mareos náuseas sensación de asfixia o dificultad para respirar sensación de angustia o miedo y la aparición de aceleración del ritmo cardíaco y la respiración sudoración o sensación de flojedad dolor en el pecho, escalofríos o sudoración intensa adormecimiento de las manos o hormigueos, temblores sensación de irrealidad e incluso miedo intenso a morir de repente pánico y angustia mareos o también sensación de desmayos incluso pensamientos catastróficos todo eso le ocurre a una persona que tenga crisis de ansiedad bueno vamos a elaborar la fórmula entonces anotamos ganusa, ajengibre, germandrina, yolozóchil, granadilla blanca, valeriana amarilla nuevamente ganusa, ajengibre, germandrina, yolozóchil, granadilla blanca, valeriana amarilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor y se toma después de cada alimento tómala después de cada alimento ahora cápsulas son espirulina gemen de trigo con vitamina E golden seal coenzima Q10 con vitaminas y minerales nuevamente espirulina gemen de trigo y vitamina E golden seal coenzima Q10 con vitaminas y minerales estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento el elixir que contiene artemisilina el elixir que contiene artemisilina la clave es 18-22 clave es 18-22 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente la fórmula está completa, vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos ahora a recibir llamadas telefónicas para elaborar fórmulas cervales si llámenos ya vamos a hacer las fórmulas cervales para que atienda sus problemas de salud con la forma más bondadosa que es con plantas medicinales y con suplementos iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo María Isabel Sánchez Vázquez bueno adelante te escucho María Isabel Sánchez Vázquez si adelante muchas gracias por su atención con gusto yo mido uno cuarenta y cuarenta y ocho me duele la boca del estómago y se me pone dura repito varias veces al día tengo granos en la boca me duele mucho el vientre cuando tengo mucho mucho medicamento me arde mucho el estómago si la boca se me reseca mucho cuando despierto y me levanto me siento mareada si me estreso mucho y tanto en el día como en la noche voy al baño del orin siete veces más o menos si y del dos no más una si tengo la vejiga caída de que me caí me di un sentonazo me dicen que necesito cirugía y me duele la rodilla izquierda cuando camino mucho muchos tramos gracias si doctor bien que más tienes es todo me dijeron que tengo 110 de glucosa y con eso ya tengo la diabetes tengo los estericéridos ¿cómo se llaman? estericéridos altos tienes altos los estericéridos si doctor bueno ¿qué más? nada más doctor eso es lo que bueno lo que me duele si no te martifiques hacemos la fórmula y vas a mejorar bastante entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos hierba del perro tarapeni hierba del pasmo mercadela hipérico e hinojo bien voy a mencionar hierba del perro tarapeni hierba del pasmo mercadela hipérico e hinojo bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento suplementos utilizamos lo siguiente arándano rojo aceite de semilla de calabaza sabal y lama roja con vitamina B1 mencionamos de nuevo arándano rojo aceite de semilla de calabaza sabal y lama roja con vitamina B1 bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si buenos días mire habla señora rosa rosa le hablaba doctor para pedirle una fórmula para la señora edith martínez mire ella es diabética edith martínez bueno dame los datos de la persona que edad tiene tiene 64 años mide unos 50 y peso 76 kilos si que tiene la persona que le sucede tiene 30 años con diabetes pero últimamente se le ha estado complicando incluso ahorita ella tiene hinchazón en la cara y en el cuerpo los pies son muy pesados no puede caminar bien le duele al caminar justamente la llevaron a consulta este domingo porque ella sufría de temblor un temblor muy incontrolable piensa que tal pero le dijeron que posiblemente le pueda dar una parálisis también le dicen que sus riñones que están en fase 3 que posiblemente también ya necesite dializarse tiene tiroides y la presión también se le ha estado bajando no sé si sea por el mismo motivo si por el mismo motivo que tiene la tiroides es los riñones y la hinchazón que tiene doctor si de la tiroides que tiene la tiroides solamente es la voz y la hinchazón en el cuello y el peso que no no baja de peso bueno vamos a la fórmula entonces vamos anotando la fórmula utilizamos algas garneri níspero dólar guamis bejuco de mar yantén de arena mencionamos de nuevo algas garneri níspero dólar guamis bejuco de mar yantén de arena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos aceite diego de bacalao serpentaria con triptófano cachanes coenzima Q10 con citicolina menciono de nuevo aceite diego de bacalao serpentaria con triptófano cachanes coenzima Q10 con citicolina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo Luciano Aspericueta bien adelante te escucho este sabe que soy un pertenso doctor si y luego tengo artritis cervical y no operaron no operaron porque me dio un embole en noviembre si tengo mucho vértigo 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 si y luego de la pierna derecha el pie pienso quiso y me duele mucho dijo el doctor que no me curaba con un tratamiento mayor daflón me iba a quitar la vena pero no quiero operarme que es lo que tienes en la pierna derecha poca poca circulación me dijo ah poca circulación si te entiendo que más y luego este y y y y me dio el embole como le digo me dio las cervicales y me operaron por eso en el que el riñón soy en etapa 3 orino con mucha espuma si eres diabético no nada más hipertenso no diabético no nada más hipertenso bueno que más que edad tienes 69 cuánto pesas 72 kilos y 1161 bueno le voy a hacer la fórmula entonces vamos a ver anotamos entonces que vamos a ocupar ocupamos cúrcuma utilizamos también malmamonte utilizamos guásima utilizamos granjel grama tamarindo malamar te menciono la fórmula cúrcuma malmamonte guásima granjel grama tamarindo malamar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso pero de acuerdo a la prescripción que no se pase de lo que te dirigieron los médicos nada más lo que te indicaron si en el tratamiento tienes que hervir más el té no hay problema cápsula salvajaque gurma jalea real con vitamina B1 semilla de uva estandarizada normalmente albajaque gurma salida real con vitamina B1 semilla de uva estandarizada una de cada una se toman antes de cada alimento estas cápsulas me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía ver ojelis muchas gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo que están bien todos me despido con una frase de Indira Gandhi la desconfianza es una señal de debilidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación la desconfianza ex Нам, sininformation y revisón el ángel de tu salud Gracias por ver el video.